Este es el segundo ciclo de los murales participativos, hoy en el barrio del Primaveral. Presente la Subsecretaría de Juventudes y la Subsecretaría de Cultura en Articulación. Bueno, a pedido del Intendente Leonardo Nardini, la idea es poder traer el arte y la cultura a los barrios y dejar los muros, digamos, donde antes habían nombres propios, hoy plasmarlos de arte, ¿no? Ya hay muchísimos proyectos, en principio está el de jóvenes. Nosotros ya vamos a llevar ferias y recitales a las plazas. Vamos a trabajar mucho con las sociedades de fomento, con todo lo que tiene que ver con el vecino, con los comerciantes, con todo. En sí, darle un poco de arte a todo lo que es el barrio. A mí me parece que es una idea muy buena y que hay que llevarla a cabo, y aparte de que es una idea muy buena, queda muy lindo a la vista. Nosotros en cada lugar, en cada muro que dejamos, es el lugar de la familia, ¿no? Y esto tiene que ver con los murales participativos, en donde la familia, los jóvenes, los niños y los vecinos pueden acercarse, venir y dejar su huella también. Es un lugar abierto, un espacio de participación ciudadana, así que estamos muy contentos por eso.